Muy bien, estamos aquí en Ricardo Balvin y José María Paz. ¿Qué tal, señor? Disculpe la molestia. Sí, ¿qué tal? Buenos días. No le escucho, no puedo pasar la mano. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien. Cuénteme un poquito, ¿qué pasó? Yo llegué ayer después del mediodía y estaba el poste caído. Habían colgado dos días antes un cartel de propaganda y se ve que con el viento fuerte lo embolsó y se lo tiró. Claro, era un pasacalle, ¿no? Un pasacalle, un pasacalle, sí. Hizo bolsa al viento y... Claro, claro, y ahí arrancó el poste que estaba medio podredo ya. ¿Tiene electricidad lo que estamos viendo? Sí, sí, electricidad tengo, pero la red funciona también porque no se cortó el cable. Claro, pero el poste, digo, tiene cables con electricidad. No sé, no me fijé. Sí, sí, tiene cable con electricidad. Sí, claro, habría que avisar. Es un peligro. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Esto ocurre? Habría que avisar a Edenor o a Teleret directamente. Muy bien, ¿usted llegó a qué hora, dijo? Sí, después del mediodía, ayer. Y encontró ya tirado el poste. Y ya estaba tirado el poste, sí, correcto. Muy bien, ¿le está afectando la vivienda por lo que ve? Sí, obviamente, sí, 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 desde ya que sí. Muy bien, ¿qué solicita entonces? Solicito que si hay corriente arriba, que venga Edenor y lo solucione, o que cambien el poste o Teleret. Cualquiera de ellos que se pongan de acuerdo, bueno, con esta nota supongo que se van a enterar, así que bueno, calculo que a la brevedad lo van a solucionar. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, gracias. Muy bien, de esta forma entonces estamos viendo un poste. Ustedes ven el cable pendiendo en el aire a la altura de una persona. O sea, aquí pasa una persona y se lo lleva por delante un cable con 220 de electricidad. Ustedes lo ven al poste. Lamentablemente, las ráfagas de viento de los últimos tiempos, de alrededor de 60, 70 kilómetros horarios, está haciendo estrago con algunos postes cuyas bases están totalmente podridas. Este poste se ha caído no solo por las ráfagas de viento, sino además también porque ese viento embolsó con un pasacalles, cuyo hilo de sostén estamos viendo. Hizo presión y el poste se vino abajo. Lo que nosotros atinamos a decir o expresar en nuestros mensajes, estamos hablando de nuestros informes, es a una concientización por parte de la empresa Edenor, revisar todos los postes porque hay muchos de ellos que están podridos en sus bases y no soportan el fuerte viento que viene azotando a la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Repetimos, José María Paz y Ricardo Balbín, otro problema más por postes caídos. ¡Gracias!